Música La necesidad y la crisis económica por culpa del gobierno, por eso nosotros tenemos que emigrar y aparte de eso nos tienen como secuestrados, estamos secuestrados aquí, tuvimos que meterlos por este guamil porque no nos dejan pasar, los están negando el derecho de emigrar. Música 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 Y con Estados Unidos y con todos los países del mundo, cuando menos en mi gobierno, nosotros hemos mantenido las conversaciones al nivel que deben tener los países. Ninguna ayuda puede ser condicionada, ni ninguna ayuda puede ser exigida. Música En el volcán de Fuerza, hemos estado en conversación constante con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para poder pensar en un retorno lo más cómodo, factible y humano posible para aquellas personas que quieran regresar. Tenemos entendido que ya muchas personas están retornando hacia Honduras y nosotros les estamos dando todas las facilidades para que eso pueda suceder. Música